Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia Hace tiempo que vivo por ella Noelia, 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 Noelia No sé qué hará, ni si vendrá, mas yo la espero